Llanura el sur, serena inmensidad Su cielo azul, tú puedes contemplar Dolores, nuestra ciudad, te invita a soñar Y a compartir sus emociones Sintiendo orgullo al cantar, con guitarra a sonrar A nuestra fiesta y celebrar Febrero, noches de sol, con brillo y colores Sembrando coplas de amor, cosecha sus tradiciones Dolores, identidad, libertad, ilusiones Dolores es tu lugar para vivir, para soñar ¡Gracias! ¡Gracias!